Continuamos recorriendo México, muchachos, nos encontramos en Lachona, Encarnación de Díaz, Jalisco. Venimos aquí a ver los artistas que tienen. Señorita, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos. Esperemos que sea un gusto para ustedes conocer lo que hacemos en nuestro municipio. Muchas gracias, señorita, buenas tardes. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la dirección de Fomento Artesanal, donde están aquí nuestros maestros artesanos de aquí de Encarnación de Díaz, Jalisco. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a ver qué es lo que venden, a cómo lo venden, de qué calidad lo venden y por qué es diferente estas cobras que están aquí a otros estados o a otros municipios. Sí, miren, nosotros tenemos una peculiaridad en nuestro barro, que es precisamente la resistencia a las altas temperaturas. Por esa razón, nosotros nos distinguimos en ese aspecto diferente en la alfadería de aquí de Encarnación. Bien, porque es más resistente a la temperatura. Sí. Recordemos la historia, Encarnación de Díaz, Lachona, sortía de artículos para fundir el metal en Zacatecas. ¿Estamos correctos? Sí, sí, es nuestra principal fuente de artesanías. Esto se reporta desde el año de 1913, por ahí, donde nosotros mandábamos mucha alfarería al estado de Texas. ¿De Texas? Bien, muchas gracias. La señorita nos va a empezar a mostrar que venden los precios. Quiero los precios. Antes de continuar, si alguien le quisiese comprar al número WhatsApp, ¿sí tenemos WhatsApp? Sí, sí tenemos su número, es 475-95-108-14, o al número telefónico es 475-95-330-15. Ok, aquí lo vamos a poner en la pantalla de todos modos, ¿sí? Sí. Quiero que nos muestres todo lo que venden. Este es un ejemplo de todo lo que tenemos aquí. Precios, por favor. Sí, pues este tenemos esta olla, y es un precio súper accesible, nos cuesta 160. 160 en dólares viene siendo 8 dólares, ¿verdad? Promedio. Bien, ¿de cuántos litros o kilos es? ¿Cómo es? ¿No sabes cómo se mide? No, la verdad... Este ya me cuesta 150 pesos. Sí, este ya es de 150, y bueno, es que la diferencia es que esta de 160 tiene orejas y la de 150 no. Ah, sí, dije yo, ¿eh? ¿Por qué? Si la admiro del mismo tamaño, entonces la de orejas... Sí, es lo que cambia la oreja. Ok, 50 centavos de dólar más. Igual y esta pues tiene su tapadera, es una cazuela, y el precio es de 90 pesos. Esta no se necesita, no se requiere curar, ya la puedes utilizar sin curarla en tu estufa o en donde desees cocinar. ¿Sabes de cuántos litros es eso, de kilos? La verdad desconozco. Bueno, pues está grande ahí, entonces sale un buen molito por ahí. Dice, fachaleta de barro hecho en la chona ladrillera romana. Entonces, esta es para la... Sí, esta fachaleta la pueden utilizar ya sea como para la pared o para el piso. ¿Y esta qué está aquí? Y aquí pues la diferencia es que esta pues no tiene brillo como esta. Ok, bien, muchas gracias. ¿Y esta qué está aquí? Esta es una lámpara de vitral, pues es... ¿Cuánto vale una de estas? Como esta más o menos sale en mil quinientos. Mil quinientos, setenta y cinco dólares. Bien, bien, bien. Y... ¡Ey! Esta que está aquí es de prueba. ¿Cómo está? Sí, es de prueba. A ver, yo quiero. ¿Quieres probar? Sí, gusto, sí, gusto. Ahí en ese que está ahí, hombre. Amiga, ni te imaginas lo que he probado. Sí, porque así... Mira qué cosa tan rica. Ahí está, ya con eso ya. Ahí dice... Está demasiado fresco. Oiga, si yo quiero que diga... Que no diga la chona. Quiero que diga el nombre de un restaurante, el nombre de algo así, ¿me lo hacen? Sí, nada más que nos digan con tiempo, bueno, con anticipación para nosotros comentarle al artesano y ellos lo hagan directamente porque el nombre se lo ponen antes de que le pongan el brillo. Sí, está demasiado fresco. Otro rollo, muchachos. Otro mundo. Es una chulada. Esto de las ollas de barro, miren. Aquí está. Precios. Por este lado tenemos servilleteros que el precio es de 20 pesos. Un dólar. Un dólar. ¿Y estos tequileros? Estos salen aproximadamente como 8 pesos. 8 pesos, tequileros. 8 pesos. Igual, este, si lo quiere con... Que sea como... Cierta cantidad, o sea, como unos 20, 50, le dan precio de mayoreo. Precio de mayoreo. Si le sale un poquito más barato. Este precio que está aquí es menudeo. Sí. Ok, de una sola pieza, 120 pesos. Si yo quiero mayoreo, me lo hacen un pequeño descuento, pero... Este muchas veces nos lo piden para preparar bebidas. Hasta para florero sirve, está bien bonito. Un poquito, ¿eh? Incluso también lo que más se nos pide son los cantaritos, que son reutilizados para las bebidas, como el tequila o cualquier otra bebida. Agua fresca para la fiesta. ¿Este para qué es? ¿En qué se usa? Estas son lámparas. Lámparas, mira. Con canicas. ¿Y me cuesta esta lámpara? Esa sale en 250. 250, 20 pesos. Oiga, ¿por qué desarrolló ese círculo aquí? Es muy reconocido que el círculo es como un caracol que significa aire y la línea negra es la tierra. Esto es la tierra. Ah, todos lo tienen por allá. Es la firma de aquí de La Chona, ¿verdad? Pues de hecho es un elemento muy reconocido en todo el país. Pero específicamente aquí también. Este me cuesta 40 pesos. Sí, esto por la gente nada más que nos hace falta la patita. Ese vale 2 americanos y estos valen 1 dólar 20 pesos, muchachos. Esta obra que está aquí está bien hermosa, bien pintado y es para el agua fresca, está de adorno. ¿Cuánto me cuesta este? Sí, ese sale en 500. 500 pesos. 25 pesos. Plato extendido, 25 pesos. 25 pesos. Igual, reina del caracol, 25, 25. ¿Y estas para qué son? ¿Para las tortillas? Estos son los, ay, perdón, de este... Comal. Ajá. Sea grande o chico. 160 pesos el grande y el pequeño ¿cuánto valdrá? El pequeño sale 70 pesos. 70 pesos. 3 dólares 50 y el otro vale 8 dólares. Americano. ¿Y estos? Estos pues es como para tomar café o agua, como el que usted utilizó. Ahorita con el agua. Y de igual manera, pues si quieren algún nombre marcado, se tiene que avisar con anticipación para que lo graben los escuadreros. ¿Precio? Ese es de 20 pesos. 20 pesos un dólar. ¿Y este? Estos son de 25 los chicos y los grandes de 30. 30 pesos. Sí. Y me estabas diciendo que si quiero mayoreo, me puedes mejorar el precio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eso para la mayorista. Yo no regateo, ¿eh? Tú dijiste que sí. Ok. ¿Y este que está aquí? ¿Cuánto me costará? Esa sale de 50 pesos. 50 pesos. La mayor es un cuarto de kilo para los psicólogos. Oh. ¿Y para los dos y todo eso? Sí. ¿Me los puedes pintar así? Dice, recuerdo de la chona, feliz día de muertos. ¿Cuánto vale este? Este vale en 80. 80. Sí. Igual. Si le interesaría que se los pintara, pues ahí va a encargar al alfarero y comentarle a la artesana que lo pintó. Ok. Porque es diferente. Ahí los alfareros no son los que los pintan, sino pues otra persona que es dedicada al arte de pintor. Muy bien, señorita. Pues ya nos dejaste un ejemplo de qué venden, a cómo lo venden, de qué calidad lo venden y si hacen envíos. Sí, claro que sí. Hacemos envíos a todos lados y pues es... La paquetería la paga el cliente. Sí, la paquetería la paga el cliente. Ok, muy bien. Igual y ya les dejamos nuestros números, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes y pues recibimos las llamadas. Y los whatsapp. Y los whatsapp. Señorita, muchas gracias, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Entonces, muchachos, pues continuamos recorriendo México y dejamos la información de estas artesanías muy, muy accesibles.